Y ahora está muy contenta, ella está apoyando al equipo de Liberia Ella es una manuda y es mucha audiencia Pero quiere ella tener su presencia Estoy tocando mi guitarra, haciendo como dicen de loco Dice que a ella le cae bien a un muchacho que le dicen el coco Eso le decimos para armar el vacilo Porque estamos contentos Le llego al corazón, oye le digo a mi papachú Que nos escucha de descazú Oye mi chica, mi papachú Que nos escucha de descazú Oye ya le digo para cantarle mi tonada Con el amigo Alberto que nos pasa la llamada Viene la otra, viene la otra llamada ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Buenas? ¿Aló? Hola ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Sí? Lo escuchamos perfecto ¿Sí? ¿Cuál es su nombre mi amigo? Edwin León Edwin León, ¿de dónde me llama? Edwin León De San Francisco, ¿de qué? San Francisco de los Ríos ¿Aficionado a qué equipo? ¿Usted es Manu? Ajá, me parece muy bien Ajá, y cuénteme, ¿qué más? ¿Está con...? ¿Quién es el Comechicles? ¿Quién es el Comechicles? El Comechicles, está bueno ¿Quién es el Comechicles? ¿Por qué? Pero dígame, ¿quién es el Comechicles? Porque yo no quiero decir eso Pero usted lo va a decir ¿Quién es el Comechicles? ¿Quién es el Comechicles? Sí, el Comechicles ¿Pero cómo se llama? Justin Campos ¿Quién? Campos Justin Campos Ya lo tuve que decir yo Ajá, no quería decirlo Sí, y es que le dicen Ajá Sí, y también que Están pagando el meditre El Senador de la América Sí, el Senador de la América No le llega ni a los pies No le dice ni a los papás Oiga Oiga, usted no le... Usted no... Bueno, está bien Todo eso lo dijo usted Nosotros no hemos dicho nada Aquí va, aquí va la parodia Aquí va Respetamos lo que dice la gente Con sus llamadas Se están reportando El programa está comenzando Pero cómo se está calentando Don Edwin León Y que se te reportó Miren lo que es muy serio Pero vean lo que nos contó Que nos dijo que el más cachicle Y el gordo le ha preguntado Dice que es Don Justin Campos Que todo el tiempo está empapado Que está mascando Que vive mascando Que vive mascando El chicle mascando Estaba diciendo Edwin Que no dijo de arrebato Dice que el güey chicle A Pinto no le limpia Ni lo que Zapatos Lo dijo él, ¿verdad? Ay Como se arma el vacilo Para ponerle sabor No lo quiere Como técnico Pero que fue un buen jugador No lo quiere Con las L Pero fue un buen jugador De verdad que estamos muy contentos